Vamos rumbo al pueblito, vamos a trabajar hoy con un grupo perfil exclusivo Aquí les voy a estar grabando pedacitos del sonido Aquí va a ser el evento de hoy Pero ahorita no hay nadie, más rato se va a poner porque nunca ve nadie Vamos a ver como nos acomodamos aquí Aquí estamos probando, checando líneas, rayando el buen Gadi ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Vamos acomodándonos Vamos a buscar lugar para poner nuestra mezcla Y es que me cansé De tu egoísmo de banco lo mismo ha notado a que ves Y es que el gran amor Para que no se vea cantarla fuerte es el amor El amor limonero te lo enviamos para ti chiquitita, vámonos pa' yo Aquí ya andamos, en el soundcheck ¿Qué? ¿Cómo estás? Guay ¿Qué rollo? ¿Dónde andas tu choro? ¡Holi! ¡Hey, hey, hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Para qué Si al final yo perdí Pero nada me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo Pues aquí ya nos vamos, ya terminamos Ahí sigue la banda tocando todavía Pero nosotros ya terminamos Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado Pues aquí ya venimos saliendo Por fin salimos de Toda la gente Ahora si vamonos A descansar Pues bueno ya terminamos el día de hoy Andamos bien cansados Y bien empolvados También Este Creo que nos fue muy bien A mi compa Dionéi también le Le fue muy bien con su grupo Ahí van a ver los videos Este a ver que Que les parece Pero todo salió muy bien Bueno, vamos a ver con anybody ¡Suscríbete y te lo que leéramos! ¡Suscríbete y te va a א�c caído!